Momento de ponerle fin a las palabras para que el Rey de Corazones haga explotar los Zapucay, Zapucay Montequemado. Aquí está su artista, aquí está el que los representa de manera única e inconfundible. Suerte en este nuevo emprendimiento, Diego querido. Bienvenido, el escenario es tuyo. Aquí está Diego. ¡GARCÍA! ¡GARCÍA! Chicas y muchachos, señoras y señores, vamos a cantar todos. ¡GARCÍA! Me sentía a cantar mis penas, quise volar y volar, rebotar más a las estrellas, quería hasta el cielo llegar y olvidar. Así mis penas, hay venas que son de amor, hay amores que son penas, tan fuerte que el corazón no se rompe con cadenas. ¡GARCÍA! 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 Él como siempre con miedo no se junta con amigos Se esconde cuando ve gente a la orilla del camino Si lo busca una mujer se escamba en un descuido Al fronte sobre su burro, corrupto desconocido Te vas a quedar solo le decían los vecinos Pero a él le gusta el fronte, lo brinco que el Sanchachivo Para nuestros amigos de la orilla el brinco, para vos brinco ¡Dale papá! ¡Esa! Por ahí anda Luis La gente de Tornicería Alquerracho ¡Vamos arriba! ¡Para la viga CNN! ¡Va a saludo grande! ¡Viva! ¡Dale machacho! ¡Dale machacho! ¡Dale machacho! ¡Ahora a la mar! ¡Ahora a la mar! ¡Ahí! 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 El menado del estero Al llegar la tardecita Se oye un mensaje sincero De un corazón que palpita Y para legrar la granrueda ¡Pate dulce con tortilla! Ve tranquilo nomás A cualquier rancho paisano De seguro encontrarás Un matecito en la mano Esa costumbre criolla, ojalá que nunca muera Atenuce con dormilla, chabanés y chancaneras Señoras y señores, la joven sigue papá Para Oli, Pagroso, ya que tenga una chan santa ¡Aleva! ¡Aleva! ¡El canche rey de corazones! ¡Aleva! ¡Ale! ¡Venido! ¡Venido a ya! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar todos! ¡Vamos a cantar con el amigo Flaco Raúl Laleal! Para vos, Flaco, el humano querido Siga esperando, siga esperando ¡Vamos a cantar con el amigo Flaco Raúl Laleal! ¡Aleva! 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 Yo sé bien que no vendrás, que tú tienes otro amor Tú ya eres muy feliz Siempre estoy pensando en ti Día y noche, día y noche, vida mía Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti No sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mía Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía Para que voy a mentir ¡Aleva! ¡Aguanta, corazoncito! ¡Arriba la cola! ¡A la gente, Quilmes! ¡Saluda, Dorate! ¡Vamos, Quilmes! ¡Eh, eh! ¡Dale, Juli! ¡Dale, Juli! ¡Muchas gracias por aguantarlo, eh! ¡Dale para vos! ¡A la venga, Chávez! ¡Saluda, Dorate! ¡Vaya! No sé bien que no vendrás, que tú tienes otro amor y que eres muy feliz No encuentro la manera de olvidarme para siempre, siempre estoy pensando en ti No sé bien que no vendrás, que tú tienes otro amor y que eres muy feliz Siempre estoy pensando en ti, día y noche vida mía, cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti, no sé qué voy a hacer No sé bien que no eres mía, yo te quiero todavía, para qué voy a sentir Sí, sigue el juego Los clásicos del literal argentino Sí, señor Como para acercar un poquito más a la guay, Nacho mío Acercala un poquito más Para mí, Miguel de Bravo, un saludo grande para vos Dale, Rodrigo, dale, Rodrigo, no se le quede, papá Amigo Diego Ruiz, para usted, maestro Para Patricia Landriel del Paraje, Luján y su familia ¡Ale, Franco, querido! ¡No me lo floje! ¡Ale, Franco, querido! Que trabajando en el campo, en las estancias Trabajando en el liderazgo Hasta que una noche, en un baile Se enamoró ciegamente Al comentarle un vecino Que su madre había muerto Él contestó No quiero dejar mi vaina Que hay tiempo para llorar ¡Ale, Franco, querido! ¡Oh, Zapucay del Chaco, papá! ¡Ale, Franco, querido! ¡Que te la lajó la carajo, dale! Amigo Pochi, con usted ¡Ay, ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas, pero muchas gracias! ¡Ale, Franco! Para que se tomen un venido listo y sano El lindo Sánchez Si puede dejar la cantina un rato Lo invitamos que venga Está enredado en las botellitas Por ahí está mi amigo Marco Mancilla Y toda su gente ¡Qué hermosa madrugada que tenemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como todo buen paisano Supe tener un montado Era un flete bien plantado Carador de muchos lugares Se habré baneado los barriales Con mi homero rosado Hasta me se venía a cantar Con la mujer que yo he querido Él fue mi mejor amigo Que nunca de a quien me ha dejado Esto no va Esto no va, carajo El libro que sigue Enganchando melodía señores El rey de corazones toca al vivo Y esto dice Esto dice Esto dice ¡Muchas! Vamos a cantar esta canción Vamos a cantar conmigo Los románticos Esta canción que suena y dice Amor de un rato, nada más corazón Para Medrán, amigo, el negrito Gómez Para vos Cuidame el cadre, negrito Sí, señor Fuiste un amor de un rato Gracias Llorando y buscando amor Ese enamor hace sufrir Cuando no estoy enamorado Y se te deje llamar Uno tranquilo ha besado Que viviría muy feliz Hoy te dicen que amo mucho Yo jamás te deje cambiar Y el día que uno menos piensa Que el grande otro no se va Cogiendo la escaleta Y un lujo ya se va a llorar Es mejor amor de un rato Porque así no hay compromiso No te vayas al bañador Tú no dormirás conmigo Y si por ahí me des tomando No soy tu Yo ni eres mía Con sentimiento para ti Dale corazón Para Cristian Barbosa Un saludo grande Dale baby Un saludo para vos A vos de Barrio San Martín Dale, dale, dale arriba la cola ¿A dónde está la barra que tiene más aguante? Ahí las barritas todo Para la gente de Quilmes Muchas gracias los muchachos Aguante el Barrio 12 A ver, déjalo de boca Una loca de amor Es amor hacer sufrir Cuando les den a barra O se ve deje llamar Uno tranquilo ha besado Que viviría muy feliz Hoy te dicen Te amo mucho Yo jamás me deje cambiar Y el día que uno menos piensa Y el día de otro Por se va Recogiendo las paletas Y uno ponga a llorar Es mejor amor de un rato Porque así no hay compromiso No te vayas al mañana No te vayas al mañana Tú no, no, no Miras con gris y flora En el cabal Soy tuyo Ni eres mía ¡Ella! ¡Dale papá! ¡Ella! 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 Tengo un gaseo muy ligero para correrle a cualquiera Nunca perdí la carrera contratando a ese adversario A la santa de Cristian Latrín no hace mucho le gané Toda mi planta jugué en el desafío aquel Después apareció Diego García Agualeando con su vallo Le decía que era un ancho y que no tenía animales Apostó su acordeón y sus animales Y yo les perejí callao Fue que tiendan otra vez Al vallo con mi labiao Señoras y señores nos vamos muchas gracias ¡Vámonos! 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 ¡Vale! ¡Vámonos! 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 Y el sueño recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené de perfumes de otro cuerpo Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñé a naranja Y me rendas a una última partida En tus manos tan solo hay una carata Y yo tengo la misa que tenía Ay, no lloré Que afortunadamente se acabó la suerte Y yo seguiré siendo tu rey de corazones Muchas gracias, vámonos, 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 vámonos El artista se va, gracias A todos, muchas gracias de corazón Los queremos a todos Disfruten de la vida Chao, chao, chao Chao, 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 chao Muchas gracias Que Dios me lo bendiga a todos Gracias Chao, chao, chao Chao, chao, chao Sonido Norte